LATIDOS Un corazón, amor Cómo amar, cómo saltar con el miedo No sé, pero al verte en frente Todo se va y me hago un más valiente Te acercaste He muerto esperando encontrarte Amor no hay que temer Yo te he amado por mil años No sé, que te amaré mil años más El tiempo se para entre tú y yo Me voy a atrever No dejaré que nada me quite Lo que siento al verte El respirar es más fácil al sentirte Te acercaste Te acercaste He muerto esperando encontrarte Amor no hay que temer Y yo te he amado por mil años Sé, que te amaré mil años más No dudé, veo hacia adelante El tiempo tenía razón Yo te he amado por mil años Sé, que te amaré mil años más Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste He muerto esperando encontrarte Amor no hay que temer No dudé, que te acercaste Yo te he amado por mil años Sé, que te amaré mil años más No dudé Veo hacia adelante El tiempo tenía razón Yo te he amado por mil años Sé, que te amaré Que te amaré mil años más Gracias por ver el video